¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Cabo y Predice y voy a hablarte de las predicciones para esta semana desde el 16 de enero en adelante. Mire, la luna está pasando desde este lunes por Scorpion, lo que es martes, miércoles y jueves por Sagitario, viernes y sábado por Capricornio y Sierra en Acuario. Pero la luna es una luna nueva, luna nueva para atraer, para la pasión, para las oportunidades de negocios. Si vas a tener algo grande de viaje, de proyectos, es la semana para que lo logres. Todo viene para bien. Luna, muy positiva para todos aquellos y aquellas que van a invertir. Bien, vamos a hablar de nuestras predicciones. ¿Qué tal si comenzamos con el primero que es Aries? Para Aries, veo una semana donde debes tener mucho cuidado en esas decisiones afectivas que vayas a tomar. Porque es muy probable que algunas personas de alguna manera puedan dañarte con comentarios. Pero lo que tiene que ver en el tema de amor, ojo, fuerte, que viene desde el alma, todo se va a dar. Y lo que tiene que ver con el dinero, veo oportunidad, veo negocios, veo prosperidad. Una semana bastante positiva. El numerito que tenemos es el 3357. Vámonos con el signo de Tauro. Para Tauro, esta es una semana de firma de documentos. Aquellas y aquellos que están en unas puertas de firmar un compromiso grande, un proyecto de trabajo, una sociedad, se da para bien. El tema del amor, no se asusten, no se preocupen, relájense, que todo va para bien como ustedes lo están planeando. Pues como se dice, ni fu ni fa, ni bueno ni mal. Yo sé que hay muchos que necesitan la esperanza afectiva, pero relájense. Veo negocios, veo dinero, veo muy buena proyección. El numerito que tenemos es en 7733. Vámonos con el signo de Géminis. Géminis, semana muy buena para tomar decisiones y esas decisiones que van a tomar les va a permitir avanzar. Decisiones de dinero, de negocios, decisiones productivas, decisiones positivas, porque ya las ha analizado. Es una semana donde tú, Géminis, estás con todo a tu favor. Si estabas pasando por un momento difícil, conflictivo, complicado, esta semana todo se dará. Y tomar decisiones para avanzar también significa sacar aquellos amores tóxicos. El numerito que tenemos es el 0588. Vámonos con el signo de Cáncer. Para Cáncer visualizamos la oportunidad de esas proyecciones, de esos nuevos logros, donde empiezas a avanzar, Cáncer, de una manera especial y definitivamente se vienen tantas cosas favorables para ti que lo que pidas el universo te lo va a dar. Pero te pregunto, Cáncer, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu decreto ante la vida? ¿Estás derrotada? ¿Estás derrotado? No. Hay que avanzar. Hay que pensar en grande. Y todo lo que quieres el universo te lo va a dar. El numerito que tenemos es el 0183. Vámonos con el signo de Leo. Para Leo, estamos acá en una condición de justicia muy importante y aquello que esperabas es justo para ti. Se da justicia en oportunidad. Se da justicia en dinero. Se da justicia en amor. ¿Qué quiere decir? Que lo que te conviene es lo que se va a quedar. Dios va a ser muy justo contigo. Si estabas en una situación horrible, vamos a tener una semana importante para recobrar, recuperarte internamente y todo lo que quieras. El numerito que tenemos es el 6601. Vámonos con el signo de Pil. Bien. Para Virgo, veo el 3 de discos. Situaciones importantes. Y cuando uno habla de esas decisiones de vida, Dios está contigo. Esa vibración que en estos días vas a tener y las condiciones son buenas para el negocio, para el amor, para la prosperidad, para la familia. Y no hay nada que evite tu triunfo, tu éxito. ¿Por qué? Porque yo veo un Virgo que va para adelante. Un Virgo que tiene y necesita mucho. Y esta semana Dios se lo va a dar. El numerito que tenemos es el 0488. Vamos a ver el signo de Libra. Para Libra, yo sé que Libra viene en una situación un poco complicada en algunos momentos. Y se han dado la partida de muchas cosas. Y aquello que tú crees que puede regresar, como que lo perdido hay que dejarlo atrás. Lo que se creía perdido, tú dirás, regresa. Pero regresa al buen amor, regresa a lo bueno que te convenga. Y cuando uno dice, ¿será que esta semana lo perdido regresa? Regresa a lo que te conviene. Aquello que necesitas se va a dar en trabajo, en negocios, en prosperidad. ¿Y qué regresa a ti? Fortaleza. ¿Ok? El numerito que tenemos es el 0055. Vámonos con el signo de Escorpio. Muy bien, para Escorpio, la carta que vemos acá de la torre puede ser una carta para algunos muy complicada. Y hay unas condiciones importantes que esos problemas que te afectaban, que estaban ahí. Tú vas a tener una intuición tan buena, una intuición maravillosa para saber qué hay que sacar de tu vida. Qué conviene realmente, qué no conviene. Y te hablo de amores, de familia, de negocios, de trabajo. Y tú, Escorpio, vas a estar en movimiento. Es más, tu luna te va a acompañar empezando la semana. Y lo mejor aún, veo proyectos de dinero. El numerito que tenemos es el 1616. Vámonos con el signo de Sagitario. Para Sagitario, la carta del mago, la carta del mago es Dios. Y todo lo que tiene que ver con situaciones financieras. La suerte te acompaña. ¿Por qué? Porque viene una, como una magia, como un poder que sale desde el alma. Lo afectivo, lo económico, la situación es favorable. De tal manera que Dios te trae prosperidad ante tanta adversidad, si es que la tienes. El numerito que tenemos, Sagitario, es el 3110. Vámonos con el signo de Capricornio. A Capricornio lo viene afectando un poco la parte económica. Veo el 4 de discos. Y las situaciones de esas condiciones financieras te tienen un poco sensible. Como que la plata no llega, como que no está. Por favor, Capricornio, no traigas con tu mente aquellas cosas que no, no. Vamos a traerlo próspero. Que si están pasando momentos difíciles, Capricornio, relájense que el dinero va a llegar de la manera que ustedes bien lo merecen. En el tema del amor, den mucho. Protejan mucho si tienen una pareja. Acuérdense los pequeños detalles. Y no sean tan duros ni tan duras. El numerito que tenemos es el 4444. Veamos el signo de Acuario. Acuario para esta semana. Veo la carta del colgado. Veo el 10 de varas. El 5 de oros. Y hay una situación que es de seducción. Los nuevos amores llegan para Acuario de una manera espectacular. Si tú no tienes pareja, pues va a llegar. Si perdiste una pareja, pues te van a poder seducir. Si estás mal en una pareja, pues bueno. Entonces, este tema de dinero, este tema de negocio lo veo en movimiento. Especialmente para aquellos Acuarios que tienen la oportunidad de tomar decisiones importantes. Pero en el amor, repito, déjate seducir. Y el numerito que tenemos es el 4199. Y cerramos con el signo de Pisces. Para Pisces, la carta de la luna. Aquellos y aquellas que estaban en oscuridad financiera. Que las cosas no se daban. Que no habían propuestas. Que la situación estaba mal. Relájense. Que salen de eso malo. Luz en la oscuridad significa ver lo que no veían. Hay buenas propuestas económicas. Hay situaciones muy favorables. Y los Pisces que van para adelante. Que no están ahí quedándose en lo que pasó. Que ya, que yo no salgo. Van a encontrar una situación favorable para lograr objetivos. Pisces, semana ganadora. Semana de luz y de oportunidad. El numerito que tenemos es el 2201. Bien, mis amigas y mis amigos. Recuerden que ustedes son amor, pasión, la buena suerte. Yo soy Kavis Predici. Que tengan una linda semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!